Vale, a ver. Me he ido al otro barco. A ver qué encontramos. Espero que una mesa de crafteo y un diamante más. Oh, claro que no, hombre. ¿Tú por qué dejar un diamante en un cofre? No, pregunto. O sea... O sea, claro, esto es un troll. Te dan un diamante así para que te motives y digas, oh, tengo un diamante. Ahora, me vas a encontrar otro en todo el mapa. Por pollo. Ojo, el otro es que ya tiene una espada de diamante. Gachetadísima. Espero que haya un... Pero si es que... No se puede, ¿no? Es que tampoco puede ser los que hay en el mapa. O sí. Voy a probar. Es que voy a... La... Lo del help. T. 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 Tecla T. Tecla T. Nada, pues la tecla T no funciona. Perfecto. La tecla T es de las menos cruzadas. Pero claro, cuando la tengo que cruzar, no funciona. Puff. Espero que no sea otro cofre de esos que no se pueden coger. Oye, ¿aquí no hay refil o algo? Bueno, voy a ver un refil, al menos. Por amabilidad, vamos. O sea... Simplemente por amabilidad. De decir, oh, no tienen nada. Es que voy con... Aún... Quedamos dos personas... Y voy con una espada de piedra. No, perdón. Peor. De... De madera. Es que en un espadazo me funde. No. No. No mames. Viene hacia aquí. No, pero si es que tiene que ir chicaísimo. O sea... No va a ser ni medio normal. Igual te marco. Sí, Katniss. Dos juegos del hambre. Dos juegos del hambre... Pero... Ante todo, shift. Calcula. ¿Cuántos espacios le tendrás que dar? Por favor, que no me pille por la espalda. Por favor, que no me pille por la espalda. Madre, a ver. No. Shift. Shift. ¿Qué me fallas ahora? Están demasiados trenos, ¿no? ¿Dónde está? Yo que le iba a fundir ahí... No te he llegado con el arco. Sí, zaz, ni un paro. Pero no. No está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí, lo oigo. Está por arriba. Voy a hacer la envolvente. Lo que no sabe... ¿Qué es? Vale, pues sí lo sabe. Pero da igual. Da igual. Porque... Le vamos a fundir. Le vamos a ganar los... Los juegos del hambre. Los HG. La victoria. Voy a ganar. He de ganar. Voy a ganar. Le damos dos. Solo dos. Tengo una. Creo que he visto un game in the world. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola. ¿Vas a pillar? ¿Dónde está? Bueno, también podría irse de la partida. Y así gano yo. Por amabilidad, ¿no? Es que oigo pasos. No son los míos. ¿Por qué estoy haciendo así? Entonces, son pasos suyos. Y da miedo. Puede estar en cualquier esquina. Cualquier esquina. Don, don, don. Venga. Arriba. 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 Bien. Tengo que subir a lo alto. A lo alto. He ganado. ¡He ganado! ¡Oh, he ganado! ¡Oh, sí, he ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. Sí, he ganado. ¡Sí! ¡Sí! Vale, bien. Y nada. Estos han sido los juegos del hambre. Y nada. Primera victoria en Craft Reams. Jugado dos o tres partidas. Y nada. Soy Vaya de SHD. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!